Gracias por continuar en sintonía de Campus TV y a continuación queremos presentarle una entrevista realizada al ingeniero Carlos Villalta, quien es el presidente de la Asamblea General Universitaria. Zayda, cuéntanos de qué se trata esta entrevista. La entrevista hablará sobre el proceso electoral que ha iniciado en la Universidad de El Salvador en el marco de elecciones de autoridades 2011. Veamos. Amigos televidentes, la Universidad de El Salvador se encuentra a las puertas de un proceso electoral donde se erige cada cuatro años las autoridades que regirán los destinos de esta Casa de Educación Superior. En la entrevista de hoy nos acompaña el ingeniero Carlos Villalta, el expresidente de la Asamblea General Universitaria, con quien conversaremos sobre este proceso. Muchas gracias por acompañarnos, ingeniero. ¿Qué autoridades se van a elegir en esta oportunidad? En esta oportunidad, así como cada cuatro años, la Asamblea General Universitaria hace una convocatoria pública para los procesos de elección de lo que es el rector, el vicerrector académico, el vicerrector administrativo, así como también los diferentes decanos de las doce facultades y sus respectivos vicedecanos. Además, se elige y se abre la convocatoria para elección del defensor de los derechos universitarios y del fiscal general de la universidad. Ingeniero, la campaña prácticamente ya arrancó. Quisiera que nos hablara un poco de la calendarización que se tiene para este proceso. En cada una de las facultades se desarrollan tres procesos. Un proceso a nivel del sector académico, un proceso a nivel del sector estudiantil y un proceso con el sector profesional no docente. Tal vez si nos podría dar las fechas de cada periodo. En este momento estamos en la campaña electoral. En este momento no hay campaña electoral abierta. Básicamente estamos en la inscripción de precandidatos a nivel de los consejos preelectorales y a nivel de inscripción en los comités electorales de la facultad. No se ha aperturado completamente la campaña electoral. Para eso hay un periodo específico que el reglamento electoral lo establece del 27 de agosto al 9 de septiembre del presente año. Ese es el periodo donde los candidatos presentan a la comunidad universitaria sus propuestas en términos de campaña electoral. ¿Qué es permitido y qué no dentro de esta campaña? Si ustedes observan, no hay tintas, es prohibitivo. Cuando se establecen campañas en términos de boletines, no hay pega de propaganda. Básicamente se intenta respetar lo que es la infraestructura universitaria. Y también así como asambleas en la universitaria estamos preparando dos eventos. Un foro de debate en el cual los candidatos a rector van a tener la oportunidad de presentar a una gran mayoría de la comunidad. Y también por este medio. Esperamos coordinarlo para transmitirlo en vivo cuando sea el evento. Y así también un proyecto que lo hemos denominado como un primer encuentro plural autónomo de la comunidad universitaria. Donde básicamente se quieren sentar bases que sustenten una plataforma que el rector o la persona y los decanos vengan y retomen esta propuesta integrada por los diferentes sectores que en este momento están en la campaña de manera tal que sea una base que cimente el desarrollo institucional. Ese es uno de los principios que lleva a este evento. ¿Y luego las votaciones serían qué día? Las votaciones tienen un peligro. Y aquí la quiero diferenciar. Hay una diferenciación en el sector estudiantil que solicitó una modificatoria. En cambio, esta variación para el sector estudiantil está comprendida del 17 de septiembre al 29 del mismo mes. En relación al sector académico y al sector profesional no docente, lo que son las votaciones se van a efectuar entre el 12 de septiembre y el 27 del mismo mes. Hay una variación pequeña, básicamente de una semana que el sector estudiantil no la va a tener. Esto porque las diferentes facultades llevan diferentes periodos de ciclos académicos. Es la diferenciación. Para posterior pasar, ya cuando después de ser electo en las diferentes instancias de las facultades, pasan a la asamblea general universitaria que se convierte en ese momento en el organismo elector. ¿Cuáles son los requisitos que establece la ley orgánica que debe de tener el futuro rector de la Universidad de El Salvador? La ley orgánica en relación a los requisitos para lo que es rector, vicerector académico y el vicerector administrativo en su artículo 25, establece el primer requisito estricto. Ser salvadoreño por nacimiento y mayor de 30 años de edad. Gozar de reconocida honorabilidad y capacidad profesional. Acreditar experiencia administrativa y académica o haber laborado cuatro años en la universidad o haber formado parte de un organismo de gobierno durante el mismo periodo. Ser graduado o incorporado de la universidad y tener no menos de ocho años de poseer el título académico. En relación para lo que son los decanos y vicedecanos, estipula de que en primer lugar esta experiencia en términos de la obtención del título lo disminuye cinco años, una de las variaciones que establece. Bueno, muchísimas gracias al ingeniero Carlos Vialta por habernos acompañado. Nada más un llamado a la comunidad universitaria a que se involucre en este proceso democrático, como usted lo decía. Bien, un llamado a todos los miembros de la corporación universitaria para que seamos partícipes de este nuevo proceso electoral en el cual vamos a elegir a las personas que nos van a conducir durante los próximos cuatro años. Es necesario ser y enfatizar el hecho de que por ser la institución nacional más democrática debemos de rescatar estos principios de manera tal de ser vigilantes y líderes de estos procesos. Un llamado para que nos involucremos en cada uno de los aspectos de la vida cotidiana universitaria. Gracias. Muchas gracias, ingeniero. Ahí teníamos el llamado que hacía a la comunidad universitaria para que se involucre en este proceso democrático. A usted, amigo televidente, le invito a que continúe informándose más del acontecer universitario.